Oye, me sorprendió lo que le ocurrió a Mónica Baró. Mónica Baró, nuestra periodista independiente, nuestra muchachita caliente, la que se estimulaba, recuerda, se estimulaba siendo muy niña en la cuna con una almohadita y luego ya a los ocho años comenzó, según sus propias declaraciones, no estoy inventando nada, comenzó a toquetearse, ¿verdad? Bueno, pues esta niña que parece, está carente de buen sexo, ¿verdad? De sexo de calidad, ¿por qué? Sexo, sexo la gente consigue, ¿verdad? La gente consigue sexo, pero a lo mejor Mónica necesita, tú sabes, cosas específicas que no la consigue en una relación fugaz, ¿verdad? Porque ella es una mujer inteligente, porque ella es una mujer elevada, es una mujer elitista y entonces me imagino que el sexo con ella debe ser, no porque me interese, pero no porque yo planeé tenerlo, pero debe ser algo, tú sabes, superior a todo porque esta gente son nuestros eruditos. Bueno, Mónica, que lleva poco tiempo en Miami, oye, nos regala esta preocupación, este post, mire lo que le pasó en Brico, dice Mónica, acabo de ver un pajuso en Brico, me hizo psst, psst, y yo miré la falta de práctica por cuatro años fuera de Cuba, ¿esto es normal en Miami? ¿O fui yo que me saqué la lotería? Oye, Mónica, yo viví cuatro años en Brico. Y en Brico tú te puedes encontrar, qué sé yo, un señor tirado en un banco, ahí frente al diario Las Américas, que vive un homeless allí, ese es su banco, y tú estás sentado ahí y él llega a las seis, siete de la noche y te levanta, te dice, párate de ahí que ese es mi banco y te tienes que levantar. Tú te encuentras, qué sé yo, gente trotando, oye, te encuentras unas mujeres, unas mujeres con unos cuerpos, todo así, el músculo definido, todo, 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 en ropa deportiva, sudorosa, hombres, mujeres, todo el mundo, muy fitness. Entonces, el pajuso se calentó contigo, Mónica, de verdad, qué mala suerte tiene esta niña. Ay, esta niña es tan inadaptada. Ay, esta niña es tan conflictiva. Ay, esta niña es tan vulgar, tan... Ay, qué triste, ay, qué triste, qué enredadora es, ay, qué, ay, qué... No puedo con ella, no puedo con ella, no puedo con ella, no puedo con ella. Esta es la misma que se encontró, no sería el pajuso, no sería Luis Alberto. ¿Eh? Esta es la misma que se encontró con Luis Alberto, a lo mejor... A lo mejor Luis Alberto se quedó tan conectado contigo, que para ti fue tan importante, que te siguió y se puso un pasamontañas para toquetearse los genitales. Ay, de verdad que... Yo no le creo nada. Yo no le creo nada a esta muchachita. Esta muchachita es... Ay, esta muchachita qué desagradable es. Ay, de verdad. Ay, de verdad, de verdad, de verdad. Es de la gente que cuando tú la ves, tú dices... Yo quisiera que esta niña se mantenga siempre lejos. Siempre. Es que es la que tú le agradeces la distancia. De verdad. Yo si algo tengo, es que como no corto el bacalao con ninguno de ellos, todo es hasta aquí. Yo hace mucho rato tracé mis rayas hasta ahí y ni ellos cruzan para acá, ni yo cruzo para allá. Fue aquí, corta aquí, hasta aquí llega. No te cruces. No te pases. Tú sabes lo que es con tantas cosas que hay para hablar de Brico, para hablar de un lugar maravilloso que además en crecimiento, el único pajuso de Brico se lo encontró Mónica, que es un tareco. Porque tú me dices, Mónica tiene un cuerpo, tiene una cara, tiene un pelo, es llamativa, es una mujer que donde llega, todo el mundo la mira, todo el mundo se roba las miradas y los aplausos. Es el ser más insignificante que existe en la faz de la tierra. Pero bueno, fue la que tuvo el encontronazo con el pajuso. Qué cosa, caballero. Ay, hija. Yo espero. Dura. Mónica, tú que lo tienes todo y que no te falta nada. Dime si las veces que tú has andado por Brico, alguien te hizo y se sacó. ¿No será que Moniquita estaba pasando por donde estaban haciendo? Amores que matan. Estaban grabando el tren ahí en el medio de la calle. ¿Eh? Ay, pero de verdad, qué mala suerte. Esto se llama tener mala suerte. Mala suerte. Nada, mami. Voy a ver qué puedes hacer para cambiarte ese astral, mi niña. Ay, porque no puede ser, hija. No puede ser que todo lo tuyo sea así tan enredado. Es más. Es más. Para que tú veas que no te van a mirar más.